La verdad que se siente un orgullo muy grande formar parte de este equipo, ¿no? El año pasado pudimos viajar también nuevamente, que fue en Buenos Aires, repito. Ahora se cambió la sede para Entre Ríos, Concepción del Uruguay. Somos pilotos con ella y otro chico más. Y la verdad que es un orgullo cómo se trabaja, porque básicamente realizamos prácticamente los alumnos, ya sea formar, obviamente con la guía de los docentes siempre. Y la verdad que es algo muy lindo. ¿Cuántos chicos viajan? Somos ocho chicos y cinco profesores. Es una muy buena experiencia y creo que es bastante única para cada alumno que tiene la posibilidad de participar de este tipo de proyectos. ¿Cómo va a ser la participación de ustedes dos? Y de otros. Claro, hay diferentes roles, hay cambios de piloto y todo eso, y bueno, básicamente organizarse. Lo que sería como las típicas carreras que uno ve, pero llamado el Sofio Eco. Contenta, te imagino, muy contenta y sin achicarse para nada, por el contrario. Claro. También sintiéndonos muy orgullosos por ser la única escuela en la provincia que participa, y eso también nos llena el corazón de poder representar a nuestra provincia entre muchas otras provincias. Yo soy mecánico. Ah, mecánico. Sí. ¿Y qué aprendiste para poder llevar adelante el proyecto? Y la verdad que mucho, y fui uno de los principales, con todos los chicos que participamos para armar el auto. Y como tenemos nuestro rol de piloto ya, me quedé como mecánico, y yo voy a estar ayudando a los chicos en el tema ahí, en el box. ¿Contento por ser la primera y única escuela de Formosa que participa? La verdad que sí, muy orgulloso por esta oportunidad. Y nada, es algo único y vamos a ir con todo y a representar también a la provincia y vamos a mandarle con todo a sacar adelante. Y nada, es algo único y vamos a ir con todo.